¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a la semana 3 y a la semana 4 del periodo 4 del 2020. Bienvenidos a la clase de Artística. En estas clases, en estas dos semanas, vamos a seguir trabajando con pintura. Este cuarto periodo siempre va a ser, o vamos a utilizar, pintura. Por lo tanto, ves guardando, no vayas botando, ves desenpolvando todas las pinturas que tengas en la casa y ves pescando unos pinceles, porque en estas dos semanas vamos a trabajar con pinceles, con pintura. Consíguete una toallita, consíguete una tacita, un vasito con agua y vamos a observar el siguiente video a ver qué técnica o qué actividad nos va a colocar la teacher. Pero antes de irnos con el video, vamos a recordar, como siempre, las dos frases de inglés. La primera es, turn on your camera, que significa, enciende tu cámara. Y la frase de la semana 4 es, speak louder please, que significa, habla un poco más alto, por favor. Ahora sí, los invito a observar el video. Vengan. En esta clase vamos a utilizar, obviamente, la pintura. Vamos a utilizar pinceles, agua, una toallita para secar el pincel, un octavo de cartulina y un mezclador de pintura, por si vamos a mezclar algo. Entonces, vamos a empezar de arriba para abajo. Te recomiendo que busques un pincelito delgadito para realizar el siguiente trabajo. Vamos a tomar la pintura negra y vamos a hacer el tallo de un árbol. Y empezamos desde abajo. Delgadito. Y el árbol va subiendo. No les tiene que quedar. Perfecto. 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 Bueno y aquí tenemos el tallo y las ramas de nuestro arco. Recuerden siempre lavar el pincel y secarlo. Bueno, ya quedó listo para acá. Ahora, con mucho cuidado y con la yema de tus dedos, vas a ir dejando poquitos de pintura en cada extremo del arco. Por ejemplo, el negro ya no lo vamos a usar. Vamos a usar ahora el amarillo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Un punto, un poquito, un punto, un punto, un punto, un punto. No va a quedar perfecto. No importa que queden grandes o pequeños. Un punto, un punto, un punto. Ahora, cambia de color. Vámonos con un rojo. Otro dedo. No vayas a usar el mismo dedo. Otro dedito. Punto, punto. Punto, punto. Punto, punto. Punto, punto. Punto, punto. Ven, dándole forma al árbol. Ahora vamos a usar el... Ven lavándote las manos. Es insegurante. Con cuidado. Vamos a usar ahora el azul. Punto, punto, punto. Punto, punto, punto. Punto, punto, punto. Punto, punto, punto. Otro dedo. Punto, punto. Punto, punto. Punto, punto. Punto, punto. Y usamos el... Verde. Les explico que vamos a hacer. Desde el principio apenas. Listo. Ahora vas a necesitar un pincel más grueso. En este caso yo voy a usar este pincel. Y para este pincel voy a ir de color en color esparciéndolo. ¿Cómo así? Con mucho cuidado lo voy haciendo así. Sin mezclarlo con el tallo. Esparce. Esparce. Primero ves con el primer color que echaste porque ya ahorita se te seca. Esparce. No lo vas a sobar. Lo vas a hacer como si estuvieras haciendo un poco de puntos. Mira. Primero fui con el amarillo. Ahora voy a mojar un poquito el pincel. Lo seco un poco, no todo. Y me voy con el rojo. Para que vaya un poquito mojado. Mira. Mira como va esparciendo. Mira que no estoy sobando el pincel. Lo estoy alzando y poniendo. Alzando, alzando. Alzando y poniendo. Alzando y poniendo. Alzando y poniendo. Alzando y poniendo. Fíjate. Ahora, como ya terminé con el rojo, voy a mojarlo un poco. Lo seco un poco. Y me voy con el azul. Que esté un poco mojado. Mira que no estoy sobando. Recuerda que no es sobar. Es hacerlo así. Épale. Ahora, como el azul se parece al verde. Vamos a seguirlo. Espectacular. Mira. Mira. Esto sí parece un árbol. De verdad. Te recomiendo que no lo apacharres mucho. Porque después el pincel se te daña. Pero sí hay que hacerlo. Para que salga la técnica. Ahora, lava un poquito el pincel. No lo seques del todo. Y vamos a hacer de unos puntitos blancos. Mete el pincel. Un poquitín. Y ves haciendo. En unos cuantos lugares. No en todos. Mira que espectacular. No en todos, oye. No en todos, oye. Y así, obtienes un lindo árbol. Una linda obra de arte. Es tu turno. Como segundo retoque, vamos a hacerle unas hierbitas. Como si fueran unos, un campo. Entonces, con el, con el pincel delgadito, vamos a hacer como si fueran unos arbustos. Que no te queden perfectos. No importa. Vamos a hacerle los arbustos. Empezamos a hacer, a echar un poquito. No te preocupes. Ahora te explico que sigue. Y aquí vamos. Un poquito, eso no es mucho. Ahora coge un pincel, un poco más pequeño. Yo tengo este, lo voy a mojar un poco. Y me voy con el verde. Y voy a usar la misma técnica, pero un poco más tupido. Ahora sí me va a quedar todo el arbusto llenito, llenito. No me va a quedar nada para que no se vea la cartulina amarilla. Te recomiendo que esto lo hagas encima de un, de un, periódico, un papel o una mesa vieja que puedas manchar. Si no, lo haces en algo que después tengas que limpiar. Puedes hacer cualquier dibujo. Lo importante es usar la técnica. Recuerda que no es sobar, ni es pintar. Es hacer, o más bien estribar el pincel. Acá abajo sí nos tiene que quedar bien tupido. No importa que te, que te, ay teacher que no, ay no me quedó perfecto. No importa, lo importante es divertirse. Otra técnica, o otra decoración a nuestro árbol. ¿Qué le podemos hacer, teacher? Vamos a tomar el pincel más pequeño y vamos a hacerle flores. Te voy a enseñar a hacer una florecita. Tú vienes, haces los pétalos, no se los hagas redonditos para cambiar de técnica de flores. Dos pétalos, tres pétalos y cuatro pétalos. Muy bien, vámonos por acá. Un pétalo, dos pétalos. Tres pétalos y cuatro pétalos. Mira, hermoso. Ahora, si te quedó, para hacerle el del medio, simplemente dejas caer una gota y acá dejas caer otra gota. Otra flor. Tres pétalos. 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 Y listo. Puedes hacerlo igual, diferente o mucho mejor que yo. Bye.